...aún. ¿Cómo queda ante el ojo del hincha Independiente, especialmente este último que estoy describiendo, después de la derrota en el Superclásico o en el Clásico de Llaneda? Vos sabés, Dani, que para mí hubo una cuestión de mirar de reojo cuando Teve llegó como entrenador independiente, contamos el día de la llegada, la famosa conferencia y cómo comenzó a revertir todo, desde lo discursivo, pero después se trasladaba un poco a lo que veíamos en la cancha, que creo que vamos a estar todos de acuerdo que Independiente cambió su imagen y mejoró su juego. Pero hubo un clic, y ese clic fue aquel partido frente a Banfield, partido que fue empate en Avellaneda, en el Estadio Libertadores de América, donde Tevez en la conferencia hace una declaración que crispó a la gente de Independiente. Y que tiene que ver con que el murmullo no le caía bien y que le afectaba a los jugadores. Y ahí yo noté que un poco comenzó a cambiar la historia. Y desde ese día... Porque se pone contra la propia gente, decís. Es decir, no le pidas tanto a la gente, la gente va, apoya, paga su cuota, paga su entrada. Si el equipo juega mal, tiene derecho a murmurar, a murmurar, digo. Ahora, desde ese día, la relación es una relación de avances y retrocesos. No son del club. Yo creo que es prematuro para hablar de que la gente no lo quiera a Tevez, ni mucho menos. No, no, no voy a bajar ese mensaje porque aparte es irreal, no es cierto. Ahora, si es una relación que es un poquito más lejana de lo que fue en un comienzo y que va a estar atada un poco a los resultados y a lo que se vea. Una derrota más. El partido que jugó Independiente frente a Rosario Central, él y los jugadores se fueron aplaudidos porque fue un equipo mucho más consistente. Por eso, Gaby dijo lo que dijo antes del partido frente a Racing y causó sorpresa ver un Independiente tan frágil de acuerdo a lo que se venía mostrando.